Bueno chicos, pues vamos a comenzar entonces el siguiente evento. El siguiente evento es una plática, una conferencia también, que tiene que ver con el perfil de la empresaria o de la mujer yucateca empresaria en la zona urbana. Se va a ver desde dos puntos de vista, desde la zona urbana y la zona rural. Y primero vamos a comenzar con los resultados de la zona urbana. Va a ser presentada la conferencia por la maestra Adi García Casillas, que nos asiste en esta conferencia. Ella es maestra de aquí del tecnológico, está en el área de administración, tanto de la licenciatura como de la maestría. Y pues démosle la bienvenida por favor con un aplauso. Gracias. Buenos días jóvenes, trataré de ser un poquito breve porque ahorita continúa otra conferencia de la mera mera en temas de mujeres. Así que, bueno pues, yo dicen que en la vida debes plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Son distintas maneras en las que podemos dejar huella en este mundo. Es por eso que el día de hoy, venimos a compartir con ustedes las experiencias que nos dejan el haber realizado estas investigaciones acerca de mujeres yucatecas. Desde el punto de vista como esposa, como madre, como hija, como mujer emprendedora. Sin más preámbulo, les mencionaré los datos más relevantes de la investigación que se titula, Perfil de la mujer empresaria yucateca. Bueno, es importante conocer cuáles son los antecedentes de la mujer, cuál ha sido su papel a lo largo de la historia. Y nos encontramos que desde tiempos remotos, en la época de la prehistoria para ser más exactos, la mujer su papel cuál era, el de cuidar a los hijos y el de las labores del hogar. Mientras que el hombre a qué se dedicaba, debido a su fuerza física, a la casa y a llevar el sustento a la familia. Bueno, esta situación no cambió mucho para la Edad Media, ya que ahí comenzamos a ver una pequeña inclusión de la mujer en el ámbito laboral, pero solamente trabajando en los telares, hilando y tejiendo, o en el campo como recolectoras. Ya para la Edad Moderna, dice que se torna un tiempo oscuro para la mujer. El mundo se consolida como propio del hombre y bueno, el clero recobra fuerza. Esto significa que a la mujer se le imponía que se casara, procreara y que se dedicara ahora sí de lleno a la familia. Sin embargo, existían otras mujeres solteras que todavía vivían con su familia. Entonces, ellas tenían dos opciones, la de casarse o la de empezarse a preparar como religiosas y ahora sí que consagrar su vida a Dios. Sin embargo, también existía un pequeño porcentaje de mujeres, las cuales tuvieron la oportunidad de estudiar, ya sea literaturas, artes o incluso ciencias. Mientras que en la Edad Contemporánea, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, ¿qué pasó con los hombres? Fueron reclutados la mayoría y fueron enviados a la guerra, lo que ocasionó que las empresas industriales, como son las textiles, solicitaran el apoyo de las mujeres para que trabajaran en sus industrias. Es aquí cuando vemos que la inclusión de la mujer en el ámbito laboral se vuelve más significativo. Entonces, aquí las mujeres comprenden ahora sí lo que es llevar el sustento a la familia y sobre todo hacerle frente a las adversidades cuando el papá, el esposo, el hijo o el hermano no se encuentran en la casa. Y ya para el siglo XX, nos encontramos con que en la parte internacional, hablando de Inglaterra, se levantó un movimiento liberal feminista, en el cual éstas luchaban para defender los derechos de la mujer, entre ellos el voto femenino. Ellas se levantaron en contra del gobierno, pero no era nada más por meras mujeres guerrilleras, sino realmente estaban trabajando por una causa, que era la del voto femenino. Y siendo que en México se proclamó este voto en 1953. De hecho, en Yucatán, fue uno de los primeros estados en proclamarse a favor. Y ya en pleno siglo XXI, nos encontramos con mujeres preparadas, mujeres independientes. De hecho, las estadísticas mencionan que mujeres entre los 30 y 50 años de edad están realizando actividades importantes en una empresa, ya sea como las de gerentas, directoras o incluso dueñas de las mismas. Y bueno, ante este panorama, se desarrolla la siguiente problemática. Es bien sabido, ustedes que están estudiando en la carrera de licenciatura en administración o ingeniería en gestión empresarial, que tienen un pequeño o un vasto conocimiento acerca de las empresas, que las pequeñas y medianas empresas en México se están creando cada año más. Entonces, estas son consideradas como la principal fuente generadora de empleo. Incluso están apoyando el desarrollo económico del mismo. Pero, ¿qué sucede en Yucatán? Nos encontramos con que cuatro de cada diez pequeñas y medianas empresas están siendo lideradas por mujeres. Entonces, dicen que este porcentaje se va a duplicar en los próximos años. Por eso es que la investigación busca dar respuesta a las siguientes preguntas. Es decir, ¿cuáles son las experiencias de las mujeres empresarias que las han llevado a convertirse en empresarias? ¿Qué factores contribuyen en su desarrollo laboral? ¿Y cuáles son los antecedentes también académicos, familiares, personales? Toda esta información nos va a servir para que podamos comprender cuáles fueron los motivos que las llevaron a convertirse en mujeres empresarias. Bien, el objetivo de esta investigación, como lo dicta su nombre, es elaborar un perfil de la mujer empresaria yucateca únicamente de la zona urbana, es decir, aquí en la ciudad de Mérida. Lo que se busca es identificar cuáles son las características que determina o que debe de tener una mujer que se está perfilando como empresaria. Para ello, se necesitan llevar a cabo los siguientes objetivos específicos. Identificar los factores que las llevaron a convertirse en mujeres empresarias. Después, determinar sus antecedentes académicos, familiares, personales. Y finalmente, analizar cuáles son las experiencias de desarrollo laboral. Bueno, pues la importancia de esta investigación es antes que nada que a todos nosotros, sobre todo a las mujeres, nos sirva para tener una visión amplia en lo que a la mujer empresaria yucateca se refiere. También, esta investigación le puede servir los resultados para las jovencitas que están estudiando en la carrera de LA o de IGE, ya que quizás a lo mejor tienen en mente crear un negocio más adelante. Entonces, es importante conocer estos resultados para que ustedes se den cuenta a los desafíos que se pueden enfrentar en convertirse en empresarias. Y también, le puede servir para el gobierno estatal y municipal, porque como vimos en las estadísticas, ahorita las pymes que están creciendo cada año, entonces están siendo lideradas por mujeres. Y esta información nos indica que el gobierno, tanto estatal como municipal, deben de apoyarlas, ya sea de manera económica, o quizás incluso con asesoría legal o contable. Y bueno, de manera general, les presento el marco teórico que se utilizó para poder validar la información que obtuvimos de los resultados. Y nos encontramos con cinco temas primordiales. El primero es el de la mujer emprendedora. ¿Qué características tiene una mujer emprendedora? Antes que nada, es independiente, es valiente, es visionaria y siempre anda en busca de crear nuevos negocios. ¿A raíz de qué? De las habilidades, conocimientos y capacidades que éstas tienen. Para eso es importante conocer cuáles son los tipos de emprendedores. ¿Qué características posee el emprendedor? Y si es posible saber también cuáles son las ventajas y desventajas de ser un emprendedor. Asimismo, se considera importante visualizar qué es la motivación y el liderazgo, que son dos cualidades que debe de poseer un emprendedor. Es importante conocer cuáles son las teorías de liderazgo, de motivación y también las habilidades gerenciales. Asimismo, se buscó información acerca del papel de la mujer actual, es decir, en el ámbito de mujer y familia, mujer y economía, es decir, la mujer actual puede compaginar la familia con el trabajo y aparte seguir estudiando. Entonces, esos son algunos de los desafíos que enfrenta la mujer en el mundo actual. Y bien, como método, nos encontramos con que es una investigación cuantitativa. Ahorita no sé, me imagino que están llevando taller de investigación y demás, así que quizás esta estructura les pueda servir a ustedes para que vean cómo se debe de llevar a cabo una investigación. Ahorita que ustedes van a hacer, no sé en qué semestre están, en sexto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahorita que están viendo ustedes, lo que es capítulo 1, antecedentes, capítulo 2, marco teórico, ¿hasta dónde están llegando? ¿Hasta metodología o hasta marco teórico? Muy bien. Entonces, ahorita lo que les voy a presentar es lo que ustedes van a ver en el siguiente semestre, lo que es capítulo 3, que es método, capítulo 4, cómo se presentan los resultados y capítulo 5, que viene siendo conclusiones y recomendaciones. Y bien, como parte del método, es importante investigar qué tipo de investigación es la que voy a realizar. En este caso, se trata de una investigación cuantitativa, porque los datos preceden y no se puede eludir ningún paso. Asimismo, se trata de una investigación descriptiva, no sé si ya comenzaron a analizar ese tipo de información. ¿A qué se referirá con descriptiva? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra describir? ¿Qué tendríamos que hacer en ese caso? ¿Cuál, perdón? Sí, describir, analizar, ¿qué más? Observar, exactamente. Mediante esas dos técnicas que me acaban de demostrar, nosotros podemos ahora sí que identificar cuáles serían las características, en este caso, de la mujer empresaria yucateca. Y bueno, asimismo, también se trata de una investigación transversal, porque la encuesta se aplicó en un tiempo único y es no experimental, porque no tratamos de manipular deliberadamente las variables. Parte del capítulo número tres que ustedes deben de realizar es igual de mostrar cuál es su población y su muestra. En este caso, nuestra población estuvo conformada por mujeres empresarias, que sean yucatecas y que tengan emprendiendo su negocio con más de cinco años de antigüedad. Asimismo, nuestra muestra estuvo compuesta por 50 sujetos tipo, es decir, las mujeres empresarias yucatecas. Y bueno, ¿cómo las identificamos? Ustedes van a ir viendo que existen diferentes técnicas para poder determinar su muestra. Sin embargo, en esta ocasión, como resultó un poquito complicado, de hecho, esa fue una de nuestras limitaciones de cómo identificar a nuestro sujeto, utilizamos la técnica de la bola de nieve. Esa, la verdad, es una técnica muy buena que les puede sacar de apuros, siempre y cuando se trate de una investigación descriptiva. ¿En qué consiste esta técnica? En identificar a nuestro sujeto de investigación. Es decir, que cumpla con las características de la investigación. En este caso, es que sea una mujer empresaria, yucateca, y que tenga su negocio en la ciudad de Mérida. Una vez que lo identifiques, ahora le vas a aplicar la encuesta y ella te debe de mencionar a otra mujer que cumpla con esas características y así sucesivamente. Bien, el instrumento que utilizamos nosotros fue una encuesta ya elaborada por consultores, en el cual consta de 30 reactivos, divididos en cinco factores. Tenemos que son los factores empresariales, personales, académicos y de desarrollo laboral. Bien, esta encuesta fue modificada para azares de la investigación, la cual se sometió a un proceso de jueceo por expertos de aquí del tecnológico. Y bien, ya hemos llegado a la parte medular de esta investigación, que son los resultados. ¿Cuál era una de las causas que nosotros queríamos conocer acerca de la mujer empresaria? Bueno, en primer lugar, queríamos determinar si su negocio es familiar o no. En este caso, 29 de las 50 encuestadas mencionaron que no manejan un negocio familiar. ¿Por qué creen? ¿Por seguridad? ¿Inseguridad? ¿Por qué sería por inseguridad? A ver. Por falta de confianza de sí misma, al momento de administrar, entonces quiere como que… Es miedo, sí. Ahora, ¿qué opinan, por ejemplo? No sé si en sus casos, algún familiar tenga una empresa. Allá, por ejemplo, me dicen que sí. ¿Emplean a familiares, hijos o son personal independiente? Es mixto, está mixto. Es familiar, pero sí emplean que se extenga que se extenga a los directivos familiares. Ok, muy bien. Entonces, aquí sería un caso mixto. Pero, ¿qué pasa cuando la empresa, sobre todo cuando estamos hablando de microempresas, que emplean únicamente a los familiares, que el dueño es el papá y tiene trabajando a sus cinco hijos? ¿Qué pasaría en esos casos? Bueno, comienza a haber, de cierta manera, favoritismo. Ya saben, el líder, en este caso que es el papá, es un líder paternalista. Entonces, como que les deja pasar muchas cosas a sus hijos, como por ejemplo, llegar tarde, quitarse temprano, o hay veces agarran dinero de la caja para hacer sus compras y luego dicen que lo devuelven, pero no es así, ¿no? Entonces, este tipo de factores es lo que estas empresarias tratan de evitar. Mientras que del otro lado, 21 de las 50 encuestadas mencionaron que sí manejan empresas familiares. En este caso, podría ser igual empresas mixtas. Bien, ¿cuáles fueron los motivos que les llevaron para iniciar su negocio? Bueno, el primero es por superación personal. Es decir, ellos consideraban que tenían ese reto que cumplir y lo lograron. Seguido de las necesidades económicas. Más adelante vamos a ver cuál es la edad de este tipo de empresarias a las cuales se les encuestó, que tienen más de 40 años, por lo cual provienen de familias muy grandes, en la que la necesidad económica fue la que las impulsó a crear su propio negocio. Seguido está la influencia familiar. Es decir, el papá le decía, hija, tú que sabes cortar el cabello, pintar, pon tu estética. Tú que te gusta hacer pastelitos, postrecitos, pon tu repostería. Entonces, esa fue una influencia familiar. Y bueno, en la respuesta de otros, se refiere a la sucesión familiar. No es lo mismo que influyan en ti para que tú hagas algo a que te digan algo que te impongan, ¿no? Que te digan, ni modo, si hija, tú vas a continuar el legado, así que a ti se te va a quedar la empresa. Entonces, imagínense. Y bien, ¿cuál es el tiempo de desarrollo empresarial? Nos mencionan que de las 43 encuestadas, llevan emprendiendo este negocio más de 10 años. De hecho, en las respuestas exactas, tenemos que llevan emprendiendo, operando en el mercado entre 20 y 25 años. Mientras que cuatro llevan entre 5 y 9 años y solamente tres llevan entre 1 y 4 años. O sea, estamos hablando de negocios longevos que ya tienen operando en el mercado. La siguiente respuesta es ¿a qué tipo de sector se están enfocando? La mayoría se enfoca en el sector servicios y aquí lo podemos corroborar con un 62%. Seguido de el sector comercios como las tienditas de abarrote que es un 28% y solamente el 10% se enfocan en lo que es la industria como por ejemplo la industria médica química. ¿Cuál es el número de trabajadores que emplean? Bueno, existe diferente metodología acerca de autores que clasifican a las empresas en este caso por el número de trabajadores. Si estamos hablando de menos de 10 empleados, ¿qué será? ¿Una micro o pequeña empresa? Micro, ¿verdad? Ahora, entonces, imagínense, el 82% de las encuestadas manejan un micronegocio mientras que el 16% maneja entre 10 y menos de 50 que en algunos casos de acuerdo a la clasificación estamos hablando de una pequeña y mediana empresa y solamente una de las encuestadas maneja más de 100 empleados. O sea, estamos hablando de toda una industria médica, ¿verdad? Y bien, ¿cuál es el rango de la edad de las empresarias a las cuales se encuestó? Nos encontramos con que 40 de las 50 encuestadas tienen más de 40 años mientras que 10 de las 50 tienen entre 26 y 40 años. Con esto podemos corroborar las estadísticas que nos mencionan que dice que mujeres entre 30 y 50 años están ocupando cargos importantes en las empresas y aquí con estos resultados los estamos corroborando. ¿Cuál es su grado de escolaridad? Sobre todo al tratarse de micronegocios uno piensa que no es necesario estudiar, ¿no? Nada más me voy a quedar con mi secundaria, con mi bachillerato, pero no necesariamente. En este caso nos encontramos con que el 34% de las encuestadas cuentan con bachillerato mientras que el 30% tienen una licenciatura ya sea en administración o una licenciatura afín a su negocio. Y bueno, el 22% menciona que tiene otros estudios, aquí estamos hablando acerca de que tienen secundaria o tienen carrera técnica y solamente el 14% cuentan con una maestría. Y bien, ya para finalizar, las conclusiones que obtuvimos de esta investigación es que ¿cuál es el perfil exacto de la mujer empresaria yucateca? Bueno, las características que poseen estas son que son mujeres independientes, lo que mencionaba al principio, son mujeres valientes y visionarias, de igual manera son mujeres mujeres que tienen un alto sentido del trabajo. Una de las características es que son visionarias porque siempre están en busca de hacer crecer su negocio y así también, digamos, del otro lado de la moneda nos encontramos con que al tratarse de micronegocios realmente ella y unos cuantos trabajadores están haciendo que funcione la empresa, por lo cual le van a tener que dedicar más tiempo al negocio y eso en qué va a afectar, en que quizás a lo mejor se hayan perdido de cumpleaños de los hijos, eventos familiares, festivales, entre otros, pero también debemos tomar en cuenta que esas mujeres luchadoras, las que pusieron, las que emprendieron un negocio, realmente este es el sustento de la familia, entonces de ahí todos comen, de ahí todos visten, de ahí se les puede dar educación a los hijos, por eso lo que comentaba la conferencista anterior, que valoren, valoren mucho a su mamá, valoren mucho a la mujer que realmente es luchadora, trabajadora, porque ellas pueden ser un apoyo primordial para los hombres, entre los dos es buscar la equidad, chicos, los dos podemos, cada quien va a ser bueno en una cosa, pero si se unen pueden formar un gran equipo. Y bueno, ya para cerrar, quiero terminar con esta frase de una empresaria, Josephine Menzer, que es mejor conocida como Steve Lauder, que nos dice, nunca soñé con tener éxito, trabajé por él, lo que significa que tanto hombres como mujeres, si tienen una meta, la pueden alcanzar con trabajo, constancia y mucha perseverancia. Muchas gracias, Adi.